¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo va? Espero que estén bien. Hoy vamos a reaccionar a un temita de Canserbero que se llama La Hora del Juicio. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta, que es cat del espacio, por si quieren venir a ver el contenido y reaccionar conmigo en vivo. Los espero por acá, así que sin más preámbulos vamos directo. Ah, tiene un montón de intros, boludo, para. La mano para arriba, aquí tengo. Mira, esto es para que lo bailes brincando. Esta mierda se baila brincando. Esto es para que proteste brincando. Esto es para que brava, esto es para que brava. Esta mierda se baila brincando. Bueno. Esto es para que lo escuches brincando. Esto es para que proteste brincando. Esto es para que brava. Tengo ya rato metido en esto del rap y aprendido por los vividos. Yo soy mi peor enemigo, no tengo bitch. Se trata de Tyrone contra mí, aunque por supuesto varios quieren mi puesto por ahí. Si te cuento lo que yo vi mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que tengo la razón extraviada y con razón pues. En el sueño yo me encontraba con un señor que precio por mi alma ofertaba, me preguntaba. Si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren. Pero esperé. Dije con gestos sencillos, sé que esto no es real porque no suelo negociar sin cigarrillos. Desperté de inmediato y analizando aquel trato, saqué mis conclusiones. Analizando mis visiones, me he propuesto que no quiero donaciones de prospectos. Y los panes que me ganan serán todos por mi esfuerzo. A ver, rudito de mate, siento que el bulú del beat es como otro beat de una canción que es parecida, amigo, es parecida a esa, ¿eh? O sea, no sé si se me entendió, pero me da esa vibra de ese, de ese, de ese, es del mismo álbum. Ok, ahí va, era por eso. Y bueno, está contando una historia interesante. Dale. Yo he propuesto experto en esto de textos maestro, en esto de versos primero pienso, existo con verso y comienzo el ascenso, de ideas que se alumbran entre la penumbra de las mentes, como llama entre la oscuridad presente, como el pan entre la hambruna, que precede la muerte como en la peste, una vacuna que la contrarreste. Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora, esta es la hora del juicio, señores y señoras. No haya ayer, no hay mañana, comenzó el apocalipsis de la música sin alma, sin radio, sin nada, son toneladas de rimas en caída libre, algunos que me ven ahora, me ven irreconocible, pero no porque cambié, sino porque todos cambiaron, cuando vieron que estoy logrando lo que me he atrechao, estoy rodeado de envidia tanta, que ella no se aguanta y se oculta, como cuando se masturba, tu madre santa, y es que todos quieren comer del fruto en su momento, olvidando por cierto, quienes lo sembraron en el huerto, tienen parentesco, samuros con cadáveres, putas en cabaret, selló por carne y ella por vender carne, seré rebelde pero con causa y entro en la panza, el tiburón cual escorpión picando al letro, venganza de él, el último poeta maldito, letras que no he escrito, guardan en mi mente su ratito para ver el sol brillar y poner en su lugar, tanta fuerza que ocupa, apuestas que no debió ocupar, se me olvidó olvidar, llegó el juicio, ya no hay mañana, un paso al frente, los que creen que su vida de ser salvada, diga causas y razones al jurado de leones, con hambre de sangre y rabia por tantas humillaciones, esta es la dictadura del rap real, lo que no sirve, tíralo por el balcón sin titular, yo se lo dije, que golpearía el estado en su momento y se rieron, ahora bueno, agarren su gusto a que al miento, miento si digo que miento, lo siento pero no siento ganas de hacer que surja hoy el movimiento, sino de dar conocimiento que canse la almana, cargo de dictar el veredicto que obedecerán ustedes, llegó la hora de ver quienes sonreles ahora, esta es la hora del juicio señores y señoras, no haya ayer, no hay mañana, comenzó está como para hacer como mucho bullicio el estribillo Esto es pa' que brabar, esto es pa' que brabar Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que proteste brincando Esta mierda se baila brincando Esto es pa' que brabar, esto es pa' que brabar A ver Me gustó Este, creo que no es de mis favoritos Está bueno, está bueno Pero no me produjo grandes cosas La verdad Hubo cosas como que no sé No sentí conexión Con este tema Así que nada, espero que les haya gustado La reaccioncita Nos vemos cuando hay que vernos No se olviden suscribirse, activar la campanita Y los espero